La colonia de las más nuevas de León, ahí están reclamándole tanto a Bárbara Botello como a Miguel Márquez más acciones de seguridad, pero también de educación para la colonia y las zonas aledañas. Esto ocurrió durante la entrega de la Escuela Secundaria General Número 21, evento en el que participó el mandatario estatal. De acuerdo con Adriana Cervantes, madre de una niña que estudia en dicha institución, habitante de ese fraccionamiento, las escuelas que se encuentran en el área son insuficientes y además están mal equipadas, no hay salones y se encuentran en mal estado, salones suficientes. Detalló que al interior de los centros educativos no hay autoridad, dado que los profesores le temen a sus alumnos, algunos de los cuales suelen drogarse en las inmediaciones de la propia secundaria. Noé Martínez, padre de familia, se unió a este reclamo de la señora Adriana Cervantes y juntos aseguraron que la situación de inseguridad es alarmante desde la colonia San Francisco hasta el Boulevard 2000. Agregaron que no hay rondines por parte de la Policía Municipal y si llegan a pasar algunos elementos, ellos temen, es su percepción, que pueden estar coludidos con los delincuentes. Estas son las palabras de estos vecinos de Villas de San Juan en León. Más que nada la seguridad a la colonia, a la unidad habitacional completa, completamente. Mucha pandilla, muchos drogadictos, robos al 100%, abren todo aquí en las colonias, todo está abierto aquí a las casas. Las abren, se meten, se roban los coches. Seguridad completamente. No hay nada de seguridad. No, pues es todo generalizado. Me imagino que hay un mando arriba, el de intermedio y el de abajo. Pero pues la alcaldesa tampoco hace nada, o sea, ¿ella qué hace? Más bien, lo que gastó en poner bolas en el centro histórico, lo hubiera puesto aquí en pavimentación a la colonia, a las colonias aledañas, desasolvando las coladeras. Cuando llueve, cómo se pone aquí también es horrible. ¿Y quién hace algo? De todos modos no pasa nada, ¿eh? De todos modos nadie hace algo, no pasa nada.